¿Querías asustarme? ¿Cómo supiste que estaba acá? Porque tengo un olfato privilegiado. Cuéntanos, Chiara, ¿qué es lo mejor de ser mujer nueva? Lo mejor. Todo mejora. ¿Todo? Sí, todo. Por ejemplo, ¿puedo oír el canto de los pájaros allá afuera? La risa de los niños mientras juegan. Y bueno, algunas conversaciones. ¿Todos tus sentidos mejoran? Todos. Me siento más ágil, más fuerte. Y te cuento un secreto. Bailo mejor que Shakira en el video. Pero lo mejor de todo es que me siento tan mujer como antes. Te lo recomiendo. ¿En serio? En serio. Ser mujer loba es un regalo que no puedo desperdiciar. ¿No lo ves como una maldición? ¿Quieres que te lo responda? ¿O prefieres verlo por tus propios ojos? Prefiero verlo.